El presentador de televisión Jimmy Kimmel contraatacó a Donald Trump luego que el presidente estadounidense se burlara de la baja audiencia de la ceremonia de entrega a los Oscar. Kimmel, quien fue el maestro de ceremonias de la Premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, comparó la vida del mandatario con la historia de la película, La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro y ganadora Mejor Película. Kimmel, que poco antes ya había atundido a Trump llamándolo el presidente con el rating más bajo de la historia de Estados Unidos, hizo alusión en sus comentarios al escándalo que involucra al mandatario con la estrella de cine pornográfico, Stormy Daniels, quien lo acusa de haberle pagado para callar sobre una relación sexual que ambos habrían mantenido en 2006, cuando el magnate ya estaba casado con Melania.